Lo que sí que queremos antes de que Charlie se ponga la batería es felicitar a una gran, no gran, no maravillosa persona uno de los mejores personajes y voy a decir personaje, lo siento tío, ya me perdonarás otro día hoy no uno de los grandes personajes que nos hemos encontrado en nuestra pequeña aventura del country un tío de puta madre y que sin él esto no hubiera sido posible ni de coña muchas felicidades al señor Chishun de Chishun Cardenco y creo que le tienen una carta por ahí preparada pero queremos que se la chaguen aquí ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Jesús! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Quién dice country en esta ciudad dice hechizo?